Al igual que no he hablado de intimidad, en ese caso, nunca he hablado de ninguna intimidad. Yo he estado con gente como Mónica Santamaría, ¡Diego Berti! Katia Condos, y jamás he hablado de mi relación con ella, porque yo valoro eso. Yo generalmente soy amigo de las personas que han estado conmigo.